Por cada uno de esos hechos, esperemos que no salga jamás de la cárcel y que se quede de forma permanente, indistintamente de la cantidad de años que sean suficientes para que no vuelva a haber luz del sol para la cárcel. La Fiscalía General del Estado, FGE, ha logrado la detención de Brian Dene, presunto asesino serial, quien enfrenta cargos por feminicidio de tres mujeres jóvenes. Los crímenes ocurrieron entre septiembre de 2021 y febrero de 2022 en la zona norte de Tijuana. El arresto de Brian Dene se llevó a cabo el pasado jueves a las 5.30 a.m. en Downey, California. Esta operación fue posible gracias a la colaboración entre la FGE, el Departamento de Justicia, el FBI y los U.S. Marshals, quienes realizaron labores de inteligencia para dar con el paradero del presunto asesino. El proceso de extradición del detenido a México se encuentra en curso y se estima que podría tomar entre 15 días y 24 meses. Actualmente, Brian Dene se encuentra bajo la disposición de la Corte Federal de Estados Unidos, y se espera que en los próximos días se presenten las cortes para revisar los datos y evidencias presentados por la Fiscalía. Las autoridades también han revelado que Brian Dene tiene un antecedente en 2019, cuando fue acusado de la desaparición de una mujer en Estados Unidos. Las víctimas identificadas hasta el momento son Karen González, cuyo feminicidio ocurrió en septiembre de 2021 y su cuerpo fue encontrado en el Cañón del Matadero, Ángela Acosta, hallada sin vida afuera de un hotel en la zona norte de Tijuana, y Elizabeth Martínez, cuyo feminicidio tuvo lugar el 14 de febrero de 2022 y su cuerpo fue localizado en una camioneta en playas de Tijuana.